Y vuelvo a compartir pantalla. Ahí estamos. ¿Me escuchan? Sí, Martín. Les decía que la hipótesis que estamos barajando... Ah, iba a agregar acá, vamos a poner, transmitente podríamos agregar propietario. Les decía que en la hipótesis que estamos barajando, hay dos víctimas, en realidad. El transmitente o propietario, y el subadquirente. Ambos víctimas producto del accionar del adquirente. El adquirente fue el que le pone el revólver en la cabeza al propietario y que lo obliga a transmitirle el derecho. El subadquirente porque cree que está celebrando válidamente el acto con el que considera titularle el derecho. ¿Se entiende? ¿Se entiende la hipótesis que estamos barajando acá? Entonces, el derecho no puede proteger simultáneamente al propietario y al subadquirente. Tiene que decidir a cualquiera, a cual de estos dos protege. ¿Me siguen? Porque es imposible proteger simultáneamente al propietario y al subadquirente. Claro está, sea cual sea al que se proteja, el otro tendrá acción de daños contra el adquirente que es el que armó el ARDIT. ¿Sí? Sí, Sebastián. O sea que, en otras palabras, solamente es el titular registrado el dueño. No hay vuelta atrás. Por más que compres... Estás hablando de automotores. O el titular de casa. ¿Está en el caso de una casa? No, porque en el caso de inmuebles, recuerden que dijimos que la inscripción no es constitutiva. En el caso de inmuebles, yo necesito título y modo. La inscripción es solo un medio de publicidad. En materia de automotores, sí necesito la inscripción porque la inscripción es constitutiva del derecho. Ah, me pensé que con las casas también. No. Lo hablamos en clase y tienen un PowerPoint donde yo les compartí en el campus y están las diferencias entre inmuebles, cosas muebles no registrables y cosas muebles registrables. Bueno, gracias, profesor. La inscripción en materia de inmuebles es solo un medio de publicidad de la adquisición. No es un requisito necesario para ser dueño. Entonces, si yo tengo acá a un propietario... Profesor. En el caso del automotor, como usted planteaba, que la deuda va con la cosa, ¿se puede hacer una transferencia de un automotor con deuda de patentes? El problema es que en realidad, bueno, no estamos yendo de tema, pero depende de cada provincia. Porque la patente o el impuesto automotor es un tributo provincial. Entonces, cada provincia determina si estoy frente a la posibilidad de transmitir el automotor con la deuda o si es necesario cancelar primero la deuda de impuesto automotor para después transmitir el rodado. No hay un criterio uniformado a nivel nacional. Eso no tiene nada que ver con la buena o mala fe de la transmisión. ¿No es un derecho pro-REM? ¿No está sujeto a un derecho pro-REM? Pro-REM las infracciones. Nosotros vimos algunas vinculadas a infracciones de tránsito. Y lo hemos hecho el análisis en su momento en función de un fallo judicial. Pero no en función de una normativa. Porque tenemos 24 provincias y cada provincia tiene su normativa específica. ¿Sí? Pero la lógica es una sola. No. Yo no puedo normalizar cualquier cosa. No. Si el derecho es... No es así. Cuando yo compro una cosa o adquiero algo o la adquiero con todo el paquete que tiene encima de deuda o lo que sea. No es así. Porque los tributos en algunas hipótesis son de competencia provincial. Esto está regido por nuestra Constitución Nacional. ¿Sí? Ustedes recuerden siempre esta regla. Las provincias han delegado del Estado Federal todas las competencias que no se reservaron. Pero en aquellas competencias que las provincias se reservaron el Estado Federal no tiene injerencia. Y una de ellas tiene que ver con el tributo sobre los automotores. Es una competencia que las provincias no delegaron en el Estado Nacional. Entonces, cada provincia administra el régimen jurídico sobre la percepción de los tributos sobre automotores. Así como infinidad de hipótesis, ¿eh? En nuestro ordenamiento conviven normas nacionales, provinciales y en algunos casos municipales. Y todo de dónde viene nuestra carta magna. Y recuerden, las provincias se reservan o mejor dicho delegan en la nación todas las competencias que no se han reservado. Las competencias que se reservaron muchas veces hay incluso conflictos que terminan dirimidos por la Corte Federal porque el Estado Nacional dice esto es una competencia que la provincia delegó en virtud de lo que prescribe la Constitución y la provincia dice no, esta es una competencia que yo no delegué en el Estado Federal y la Corte tiene que como último intérprete y aparte porque materia de conflicto entre Estado Federal y provincia tiene competencia originaria la Corte tiene que dirimir la interpretación de esa norma constitucional para establecer a quién corresponde la competencia el Estado Federal o la provincia así que no digamos si hay algo que tenemos que tener claro en el derecho es que siempre estamos aprendiendo que no hay sistemas estancos el derecho es algo que va mutando constantemente pero bueno vamos a volver a la hipótesis del 392 tengo claro que hay dos víctimas del accionar del adquiriente el transmitente o propietario y el subadquirente si si yo aplico la rajatabla la previsión del 399 como regla debería triunfar el propietario el titular del derecho porque porque nadie puede transmitir un derecho mejor más extenso y eso es lo que dice la primera parte del 392 los derechos reales o personales transmitidos en virtud de un acto nulo son de ningún valor y vuelven a su titular la segunda parte dice salvo los derechos de los subadquirentes de buena fe y a título oneroso es decir que si el subadquirente es de buena fe y a título oneroso es decir no fue gratuito es decir hubo una contraprestación del subadquirente triunfa el subadquirente es decir el subadquirente este no debe restituir la cosa al derecho al propietario la conserva y a este le queda una acción de daños contra el adquirente que fue el que consumó el engaño hasta acá me siguen si si pero miren miren lo que dice el último párrafo del 392 yo estaba leyendo Sonia era no Dina por ahí Dina lo leo yo si no dale dale el último párrafo los subadquirentes no pueden ampararse en su buena fe y título oneroso si el acto se ha realizado sin intervención del titular del derecho esto es una no vamos a hacer historia porque se nos van a ir esta y otra clase con la discusión de por qué se introdujo este último párrafo solo les digo si quieren indagar en el tema pueden buscar en Google van a encontrar muchísima información artículo 1051 del código civil de Vélez Arfi el 392 así como lo hemos leído salvo por el último párrafo es una transcripción literal del artículo 1051 del código derogado con la reforma de la ley 17711 pero el último párrafo me dice el subadquirente no puede ampararse en su buena fe es decir no puede invocar su buena fe y el título oneroso si el acto se realizó sin intervención del titular del derecho vamos a llevarlo al plano práctico para que se interprete supongamos supongamos esperen que voy a buscar a ver quien activó el micrófono para silenciar hay silencio les decía el último párrafo exige para que proceda la buena fe el título oneroso del subadquirente que el titular del derecho haya intervenido en el acto yo agrego aún con la voluntad viciada voy a plantear dos hipótesis para que veamos que es lo que quiere decir el 392 en el último párrafo yo tengo acá el titular de un derecho aparece un sujeto se presenta como apoderado y tiene un poder para disponer de su patrimonio ustedes me decían poner nombres bueno vamos a seguir los nombres tengo Juan que sería el titular del derecho tengo al apoderado que le vamos a poner Manuel ¿cómo consigue el poder este apoderado para aparecerse como representante del titular de Juan? ¿se lo firma Juan? no Juan le da ese derecho no porque ahí sería válido el acto no vamos a buscar algo más difícil Manuel connivencia con un escribano consiguió el escribano redacte un poder por escritura pública donde Juan lo facultaba para transmitir su derecho resulta que Juan nunca suscribió ese documento solo fue la conducta delictiva del escribano connivencia con Manuel lo que hizo que Manuel contara con un poder para la celebración de actos de transmisión ¿se entiende hasta acá? sí bien entonces Manuel con ese poder de venta le transmite el derecho a Pedro que sería adquirente el nombre sería Pedro ¿me siguen? Pedro una vez que es titular del derecho lo transmite a un subadquirente en nuestro análisis era María María que conoce del poder apócrifo y es de buena fe y paga un precio acá tengo un conflicto entre el titular del derecho que fue víctima del accionar de Manuel y María que compró de buena fe y a título de oneros ¿quién triunfa acá? Juan va a reclamarle a María la restitución del derecho y María va a decir que es de buena fe y a título de oneros ¿quién triunfa? Juan Juan ¿por qué? porque es el estafado por Manuel por el no solo por eso el apoderado porque nunca firmó porque no participó en el acto exacto eso es lo que dice el 392 porque no participó en el acto vamos a la hipótesis anterior habíamos dicho acá que Pedro amenazó con un revólver a Juan para que firme el documento María adquiere de Pedro de buena fe y título oneroso ¿quién triunfa acá? María María porque Juan aún estando su voluntad viciada participa del acto suscribiendo el documento esa es la distinción que hace el 392 en el último párrafo cuando dice para que triunfe el subadquirente de buena fe y a título oneroso el titular del derecho debe haber participado en el acto debe haber intervenido en el acto si no intervino en el acto triunfa el titular del derecho si intervino en el acto aún con su voluntad viciada triunfa el subadquirente de buena fe y a título oneroso si se entiende hasta acá pero esto es injusto profesor es injusto es injusto ¿por qué? y porque si a mí me obligan poniéndome un revuelo en la cabeza a hacer algo no tiene sentido el acto es como si no hubiese estado no entiendo el acto es nulo estamos de acuerdo pero vos tenés presente que también hay un subadquirente que paga un precio que lo digamos claro pero al ser nulo si pero se está justificando el acto de violencia bueno eso decís vos está dentro de lo que la doctrina acá hay dos reglas que se barajan en doctrina y en la jurisprudencia para decir a quién se protege se llama la la función estática o la función dinámica del derecho ¿si? ¿por qué se habla de función estática y de función dinámica? función estática sería tengo que aplicar a rajatabla una norma legal nemo plus iuris porque desde el punto de vista moral es inadmisible que se pueda proteger a un tercero aún de buena fe y a título oneroso cuando existe un vicio en un acto antecedente ¿si? ¿por qué decimos que se estático? ¿por qué retrotraigo la situación del estatus quo anterior? contra esto se contrapone un criterio dinámico es decir voy a favorecer la circulación de bienes en el mercado ¿por qué? si hubiese existido una serie de sub transmisiones retrotraer todas las transmisiones hasta llegar al titular del derecho es económicamente mucho más engorroso decir bueno sostengo la validez de todos los actos y que en todo caso el titular primitivo que fue perjudicado entable la acción de daños que corresponda contra tu victimario ¿entienden? son dos posturas no estamos esta es una explicación si vos querés justificación de lo que hablamos de como justificación filosófica o moral de técnicas legislativas el legislador optó por una postura intermedia si querés hasta restrictiva digamos porque la interpretación en el código anterior era que siempre triunfaba el subadquiriente de buena fe al título oneroso el nuevo código se volvió más restrictivo en ese punto premia al que usa la fuerza ¿cómo? no bueno pero espera espera no te quedes encasillado en la hipótesis que yo planteo de la violencia porque en ese ejemplo profe habría un delito así que el adquiriente va a tener que pagar de alguna forma y se termita también esperen aparte les cuento otras cosas no se queden encasillados en la hipótesis de la violencia porque los casos de vicios son muchísimos no es el de violencia quizás es el que utilizamos porque es el mecanismo más sencillo para explicar esto en realidad a veces son mucho más sutiles los vicios esto por un lado segundo como recién mencionó ay no sé quién lo mencionó es verdad ustedes piensen que desde que se consumó la ilicitud el titular del derecho damnificado tenía a su alcance las acciones para lograr la nulidad de ese acto porque ustedes piensan que si el titular del derecho hubiese iniciado acciones civiles acciones penales el subadquirente ya no podría alegar su buena fe porque el conocimiento de procesos judiciales donde se está discutiendo la legitimidad de una transmisión cuyo conocimiento llegaría al subadquirente haría caer su buena fe porque él sabe que hay un acto antecedente potencialmente nulo así que ahí sí es claro que lo que mencionaba la compañera es cierto Sebastián ¿vos te quedó levantada la mano o querías hacer un comentario? me parece que le quedó levantada la mano bueno vamos a salir de acá alguna pregunta no profesor gracias bueno esto era la introducción a la transmisión de derechos si recuerden todos los derechos son transmisibles como regla salvo aquellas limitaciones provenientes de las leyes nadie puede transmitir un derecho mejor o más extenso que el que tiene nemo plus iuris y a considerar a su vez la regulación especial del 392 en términos de subadquisiciones de buena fe y a título oneroso cuando triunfa el titular del derecho y cuando triunfa el subadquirente de buena fe y a título oneroso según el titular haya intervenido o no en el acto ahora ¿qué tipo de transmisiones están previstas en nuestro ordenamiento? bueno tenemos transmisiones por su origen por su causa y según el tipo las transmisiones pueden ser de orden legal o convencional es decir la ley puede disponer la transmisión de un derecho o también la transmisión del derecho puede surgir por un contrato es decir por un acuerdo de partes ¿cuál sería un supuesto de adquisición legal? miren casualmente el 392 porque el 392 está diciendo el acto es nulo no estoy discutiendo entre el titular y el adquirente un acto nulo sin embargo un artículo específico del código el 392 me dice que bajo el cumplimiento de ciertos requisitos el subadquirente triunfa esto no es ni más ni menos una adquisición de tipo legal porque ese subadquirente no tiene que hacer absolutamente nada la ley dice dado otro recaudo se convierte en titular del derecho convencional proviene justamente de la idea de que es un acto donde existen dos partes que unen sus voluntades y en virtud de ese acuerdo se produce la transmisión del derecho por ejemplo la persona que decide ceder un contrato de mutuo por el cual se le debe restituir X cantidad de sumas de dinero y como acreedor decide mediante un acuerdo transmitir ese crédito a un tercero ¿se entiende hasta acá? si bien las causas es decir ¿de dónde vienen esas transmisiones? pueden ser también de dos tipos tractos entre vivos ¿sí? o lo que denominamos transmisiones mortis causa es decir producto de la muerte del causante tractos entre vivos nos remitimos a las hipótesis de origen legal perdón a las hipótesis de origen convencional dos sujetos el contrato que supone siempre la existencia de dos personas vivas no es posible no es posible en el código civil y comercial una persona ofrezca transmitir un derecho fallezca y que luego de fallecida el otro sujeto pueda aceptar esa oferta siempre partimos de la premisa de que el acto tiene que ser celebrado estando ambas partes vivas estas son las transmisiones entre vivos la doctrina o cierta parte de la doctrina habla de las transmisiones mortis causa la herencia la herencia la herencia es el patrimonio que se transmite del causante a los herederos yo les voy a hacer una discusión muy vieja sobre si en en verdad la muerte del causante produce una transmisión mortis causa yo no estoy tan seguro de que eso sea así es decir no estamos teniendo en tela de juicio los herederos reciben los bienes del causante de eso es indiscutible pero hablar de transmisión implicaría partir de la hipótesis de que hay alguien que transmite y alguien que adquiere derechos solo de transmitir porque va de las manos de una persona a las manos de otra persona en realidad en materia sucesoria nuestro código adopta el principio que se denomina de continuidad de la persona ¿qué significa esto? entre causante y herederos no estoy hablando de dos sujetos distintos sino que estoy hablando de sujetos que continúan los derechos dejados por otros y de dónde tomamos esto de tres artículos del código el artículo 1901 que dice los herederos continúan la posesión del causante no dice los herederos adquieren la posesión del causante dice los herederos continúan no hay que hacer nada el mero hecho de ser heredero me convierte en continuador de los derechos del causante el 2280 se dice que la sucesión implica la muerte del causante implica ipso iure es decir de pleno derecho la transmisión hacia los herederos es decir no tienen que hacer nada el artículo 23 el artículo 2337 del código que dispone que los herederos entran en posesión y propiedad de los bienes de la herencia sin ninguna intervención mejor dicho sin ninguna formalidad sin ninguna intervención de los jueces es decir los herederos no hacen nada y la muerte del causante automáticamente implica que continúan la titularidad sobre los derechos que tenía el causante eso más que hablar de una transmisión deberíamos hablar de una continuidad por los herederos de los derechos dejados por el causante ¿se entiende la distinción entre y Vanessa? no entendí en realidad entendí lo que dijo pero me parece que lo estoy interpretando mal ¿para qué entonces se hace sucesión cuando una persona fallece? como toda la gente va corriendo y tengo que hacer la sucesión tengo que hacer la sucesión la sucesión se hace la distribución por dos motivos sí pero la distribución si todos los seres están de acuerdo no necesitan un proceso judicial la sucesión se hace por dos motivos o por conflicto entre los herederos lo que necesitan que un juez dirima es decir que la judicatura dirima el conflicto o porque los herederos necesitan disponer de los bienes registrables esto yo no lo mencioné porque los fines de la clase de hoy no es necesario pero el último párrafo del artículo 2337 que yo les acababa de mencionar establece que vamos a recrear la premisa los herederos entran en posesión y propiedad de los bienes del causante sin ninguna formalidad y sin intervención de los jueces esta es la regla pero en el último párrafo 2337 dice sin embargo cuando los herederos deban transferir bienes registrables a terceros necesitan de la declaratoria judicial de herederos por eso es que se hace el sucesorio ah es como como digamos para hacer uso para disponer no para usar sino para disponer de los derechos registrados está bien para disponer si necesitas vos hacer la sucesión pero no para tomar la posesión es decir fallece mi vieja en esta casa y yo vengo a vivir acá y no tengo que hacer la sucesión para eso absolutamente clarísimo gracias salvo perdón que la quiera vender salvo que la quieras vender si que tenga conflictos con sus hermanos por ejemplo perfecto pero si entre ustedes hacen convenios de uso no necesitan de ningún proceso judicial perfecto profe y una consigui a un testamento hológrafo a favor de alguno de los hijos o sea de alguno pero o sume un o sea un primo o lo que puede está hablando porque no lo veo en Sebastián es Sebastián te escuché entrecortado pero creo interpretar lo que pregunta los testamentos cuando hay herederos forzosos herederos forzosos para nuestra ley son ascendientes descendientes y cónyuge los testamentos solo pueden mejorar lo que se denomina la porción disponible de herencia es decir podés mejorar la situación de un heredero solo sobre la parte que la ley te permite disponer si vos quisieras si un causante hiciera un testamento en favor de un sobrino existiendo herederos forzosos solo ese testamento tiene validez respecto de la parte disponible es decir hoy por ejemplo es de un tercio dos tercios va este directo en lo que llama la legítima porción legítima a los herederos forzosos y cerra la pregunta no puede disponer un causante que tiene los forzosos de la totalidad de sus bienes sino de un tercio ah ok ok gracias sonia si pensaba cuando hablamos de la transmisión por fallecimiento si en el caso de una donación con usufructo al momento de fallecer ahí si toma la posesión como nuevo titular como pero vos estás en realidad la hipótesis que estás planteando vos es matrimonio pará pará dos hipótesis posibles eso que vos señalás matrimonio que dona un bien a un hijo pero se reserva el usufructo sería una hipótesis la otra hipótesis es fallece uno de los cónyuges el que queda vivo hace una donación en favor de los hijos de ese matrimonio y se reserva el usufructo pero ahí en realidad lo que hay es una transmisión de derechos entre herederos pero ese ejemplo que había puesto de que no se necesita juicio de sucesión para tomar la posesión si si quiero vender en este caso como si hay un usufructo ante la muerte del titular si puedo disponer de ese bien yo no dije vender dije transferir que no es lo mismo porque transferir implica actos gratuitos y onerosos un minutito que se me está quedando sin sin batería la pc la voy a le voy a poner el cargador ya estamos cualquier nos quedan dos minutitos cualquier transmisión de derechos sobre cosas sobre bienes registrables no sobre cosas sobre bienes registrables sea a título oneroso o a título gratuito requiere de la declaratoria de herederos y el último la última clasificación en tipo de transmisiones es la que divide en aquellas a título universal y a título singular singular es cuando transmito un bien determinado a título universal es cuando transmito un patrimonio o la parte de un patrimonio aquellos que sostienen la idea de que la transmisión mortisca o se implica una transmisión van a decir que entre causantes y herederos hay una transmisión a título universal también puede pasar a una transmisión a título universal por ejemplo lo que se denomina sesión de herencia un heredero que cede los derechos hereditarios que tenía sobre el causante también podríamos hablar de una transmisión a título universal cuando se constituye alguna especie de fideicomiso donde también podría cederse parte de un patrimonio a un tercero es lo que habitualmente han escuchado un fideicomiso ciego es cedo el fideicomiso es una transmisión de la propiedad temporal no es permanente cedo transmito a título universal mi patrimonio o parte de mi patrimonio a un fiduciario va a administrarlo que luego de cumplir determinado caso o condición resolutoria o vuelve al fiduciante o pasa un tercero es una transmisión a título universal ¿entendió? sí profe sí me quedó pendiente la definición de transmisión universal aduan o